Y yo agregaría además que el éxito que está cantando Zelensky está muy lejos de ser claro, porque el tema del Nord Stream en Alemania ya generó la primera reacción y es que Alemania, a pesar de que había dicho que independientemente de que Ucrania fuera responsable del tema de los ataques, del sabotaje, ojo con ese dato, que no le dejaría de ayudar. Sin embargo, ahora, en un contexto casi electoral en Alemania, le redujo a la mitad para el año 2025 la ayuda. ¿Tiene que ver con eso? No tiene que ver con eso, pero ya le empezaron a reducir las ayudas. ¿Qué pasó? Déjenme les comparto un fragmento de lo que analiza el periodista José Antonio Wissner con respecto particularmente al escándalo que está significando en Europa esto. Muy buenas, es sábado, es tiempo de reflexión. Además, en una semana que ha tenido un par de cuestiones clave que ahora mismo circulan alrededor de la actualidad de una manera grave. La clave fundamental está alrededor de lo que hemos visto esta semana, Wall Street Journal, y que empieza a coger cuerpo poco a poco. Los indicios, dice el diario El Mundo, de que Ucrania saboteó en Nord Stream, acorralan al canciller alemán Olaf Scholz y desbaratan el discurso de los aliados. En un artículo, el de Wall Street Journal, no el de el diario El Mundo, en el que, pasados ya un poquito más de 48 horas, Wall Street Journal aseguraba, citando fuentes militares y de inteligencia occidentales, que la operación de sabotaje en el Báltico contó con el visto bueno de Zelensky. Aunque antes de su ejecución, y aconsejado por la CIA, intentó abortarla, pero ya no pudo. Sale en agosto, sale en pleno verano, una de las cuestiones claves de los últimos dos años y medio, después de una información de Wall Street Journal, pero no solo de esa, sino que también la Fiscalía Federal Alemana, a tres medios nacionales, la cadena pública de televisión ARD, el diario progresista Sudetsu, Dayton, y el prestigioso seminario D.E.C.E.I., les publicaron estos, las claves de una investigación conjunta, que además de reforzar las informaciones de Wall Street Journal o de Washington Post del pasado año, y otras tantas procedentes, sobre todo de Países Bajos, informaba de que la Fiscalía había emitido una orden de busca y captura contra un ciudadano ucraniano residente en Polonia en relación con la voladura del Nord Stream. Lo llamativo es que la orden se emitió en junio y que Polonia no le dio curso a la orden, pero sobre todo lo llamativo es cómo ponen un brete a Polonia en una situación muy complicada, y cómo a partir de aquí hay una cuestión clave, que es la ayuda a Ucrania, que Alemania ha querido decir que va a continuar en los mismos términos. Ojo con esto que está diciendo José Antonio Wissner, dice, Alemania emitió la orden de arresto contra el ucraniano y sus dos ayudantes, que me parece que intentan desviar la atención, intentan hacerle creer a la gente que estos buzos están desvinculados. Es que claro, ya saben, los buzos por su propia iniciativa, no sé de dónde reunieron tantísima tecnología y tantísimo equipo y se sumergieron al Nord Stream, aguas profundas, y eran tan buenos buzos que no los apachurró el peso del agua, y eran tan buenos buzos que no necesitaron del apoyo de más logística. O sea, el problema es aquí que, ojo, parece que nos quieren dar a entender que nada más ellos lo hubieran hecho por su propia cuenta, y no que Zelensky estuviera implicado, y sobre todo el jefe de Zelensky, Estados Unidos. Polonia, ¿qué pitos toca? Dicen en mi pueblo. Pues resulta que Alemania emitió esta orden de arresto y Polonia se hizo pato, permitió que la persona que ahí vivía saliera de Polonia sin detenerlo. No es poca cosa. Y esto se va relacionando con el tema de la ayuda de Alemania a Ucrania, porque en un principio el gobierno alemán dijo, ay, no importa, venga, esto no, para nada va a afectar la ayuda que le sigamos dando a Ucrania. Algo así como de, preferimos seguir siendo rusófobos y vengarnos de Rusia por la derrota en la Segunda Guerra Mundial, y la ocupación hasta 1994, que todavía está en el subconsciente y en el bien consciente colectivo de los alemanes, que hoy en día dicen, bueno, 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 preferimos seguir siendo antirrusos, aunque Ucrania haga de nosotros lo que quiera y Estados Unidos nos pase por encima. Antes muertos que reducirle la ayuda a Ucrania. ¿Y qué creen? Ahorita les digo qué pasa. Pero ahora hablaremos de un cambio importante en Alemania sobre lo que se va a hacer en el siguiente presupuesto con la ayuda a Alemania. Ya se redujo la ayuda. La extrema derecha, extrema izquierda, se unen, tanto Alianza Sara Wagenetz y la populista alternativa para Alemania, dicen que no piensan dejarlo pasar, y a partir de aquí viene la clave fundamental, intentar entender qué papel tuvo Ucrania y cómo se pudo dañar la relación de Europa con Rusia de una manera, de Alemania con Rusia, y la energía europea y la industria europea en un intento por intentar también romper parte de las relaciones comerciales entre Europa y Rusia. La clave fundamental viene por todos aquellos que pusieron en el foco también la importancia de que Rusia había hecho volar el Nord Stream 2, que ahora mismo, sin confirmación oficial, pero muy cercana ya a esa confirmación oficial, no apunta precisamente a Rusia. Y en ese contexto, ustedes recordarán, y por aquí hay un tuit que envejeció muy, pero muy, pero muy mal, el de Úrsula von der Kaiser, o von der Pfizer, o von der Legend. Bueno, esta señora, así toda envalentonada, salía a desgarrarse las vestiduras y decir, pobre de aquel que se haya atrevido a realizar estos ataques, porque tendrán una severa respuesta de nosotros. Déjenme les muestro el tuit, porque ustedes saben que nosotros siempre les mostramos la fuente, siempre les mostramos la fuente, nosotros sí les mostramos la fuente. Y esto decía, miren ustedes la fecha, 27 de septiembre de 2022, ¿cómo han pasado los años? Dice la canción, dos años ya, y Úrsula von der Legend amenazaba al responsable, o a los responsables, de esta acción de sabotaje contra el Nord Stream. Decía, cualquier, cualquier disrupción deliberada de la infraestructura o contra la infraestructura de energía europea activa, es inaceptable y llevará o conllevará a la respuesta más fuerte posible. O sea, Úrsula von der Legend en su rusofobia le estaba diciendo esto a Moscú, si ustedes fueron, más vale que tiemblen, porque les vamos a responder de la manera más fuerte posible. ¿Y qué creen? Decía Putin, o sea, ¿cómo? Si nosotros le invertimos como 11 mil millones de euros, o sea, que nosotros mismos vamos a destruir algo a lo que le invertimos, pero que ustedes son los que se salieron de este pacto. Y ahora que ya más o menos se está sabiendo que este tuit terminó muy mal, envejeció muy mal, la pregunta es, ¿hasta dónde esta doñita va a rectificar? Porque es la, doy todo por Ucrania, ayuda a Ucrania, hasta donde tope con Ucrania, me quito los calzones por Ucrania, pero ahora que ya amenazó y que dijo cualquier sabotaje a la infraestructura europea, recibirá una durísima respuesta en los términos más fuertes posibles, ahora está calladita al respecto. Si no, chequen esto. Hablando de gran parte de Europa, de Estados Unidos y de la OTAN. Cuidado porque a partir de aquí viene la duda sobre una posible respuesta de Rusia en este aspecto y viene en un día en el que hemos visto como el Frankfurter Alemán y lo hilamos con este otro tema, dice que Alemania reducirá la mitad en 2025 la ayuda a Kiev en la guerra de Ucrania. Tiene parte de atrás está previsto reducir prácticamente a la mitad de 7.480 millones de euros para 2024 a 4.000 millones para 2025 pero dice que a partir de aquí hay que coger tomar sobre todo lo que ahora mismo son los activos congelados rusos para completar ese presupuesto. O sea que Alemania dice no importa cuánto me haya lastimado Ucrania porque nadie le compra la idea que tres busitos ahí piteros se hubieran solitos organizado por puro patriotismo para afectar a Rusia pero que se terminaron llevando la infraestructura europea. Ojo con este dato dice al medio Belt este exjefe de la BND del Servicio de Inteligencia Alemán dice hubo acuerdos entre Zelensky y Duda para llevar a cabo el ataque o sea que el presidente de Ucrania y el presidente de Polonia ambos que le traen ganitas a Alemania sobre todo Duda a pesar de todo lo que Alemania le ha ayudado a Ucrania miren ustedes se les creció el enano habrían acordado darle en la torre al Nord Stream pero ni Polonia ni Ucrania se mandan solitas déjenme les platico estos no podrían haber hecho nada sin el apoyo de Estados Unidos o por lo menos sin el visto bueno dice este señor a pesar de que existe una orden de arresto en el caso de la explosión del gasoducto del oleoducto Nord Stream todavía no está claro quién está detrás de los ataques August Hanning presidente del BND hasta el 2005 cree en un acuerdo entre máximos dirigentes de Ucrania y Polonia algo como esto dice RT hubo acuerdo entre Zelensky y Duda ex jefe de inteligencia alemana sobre el ataque al Nord Stream Varsovia no tiene ningún interés en capturar o extraditar a las personas implicadas en este caso esto lo asegura August Hanning calificando los ataques a los gasoductos de terrorismo de estado pero que creen esto que ven ustedes en pantalla a los presidentes de Ucrania y de Polonia que Polonia hasta hace bien poquito le traía tirre a Alemania pues ya tuvo una reacción y lo estaba diciendo José Wissner y lo dicen diversas otras fuentes el diario El País por ejemplo publica el Ultra Builders plantea revisar la ayuda a Ucrania si se confirma su autoría en el sabotaje del Nord Stream el diario The Wall Street Journal ha revelado que el servicio de seguridad e inteligencia militar en este caso en Países Bajos se enteró del plan e informó a la CIA en el caso de Alemania eso en Países Bajos en el caso de Alemania Alemania reduce ya desde ya drásticamente la ayuda militar a Ucrania en el marco de sus recortes presupuestarios Berlín corta a la mitad la partida en las cuentas de 2025 y fía la futura financiación del plan G7 para usar activos rusos congelados aún por definir y esto hace que esto complica también el éxito el supuesto éxito que va a tener la incursión ucraniana en Kursk resulta dice también el sistema suizo de información en castellano que Berlín dividirá por dos su ayuda a Ucrania y minimizará apoyo en próximos años o sea que Zelensky podría decir hújole también que íbamos y ahora se ponen en ese plan Alemania tiene previsto reducir prácticamente la mitad a la mitad su ayuda militar a Ucrania pasando de los 7.480 millones de euros para 2024 a sólo 4.000 millones para 2025 recortará después su apoyo militar a Kiev hasta llegar a 500 millones para 2027 de acuerdo a lo que publicó el diario Frank Führer Alemán en Seytung en dicho en dicho periódico se informa que las consecuencias para la política de apoyo a Ucrania del gobierno del canciller Scholz de acuerdo con el presupuesto 2025 compuesta esta alianza por socialdemócratas ecologistas y liberales es ya un hecho Alemania ya no puede hacer promesas a Ucrania fin del espectáculo se acabó el dinero dice el prestigioso diario de Frankfurt a una fuente cercana según las cuentas del acuerdo presupuestario de las que informa el Frankfurter Alemán Seytung con apoyo de documentos del ministro de Hacienda Christian Lindner están previstas unas ayudas para Ucrania en 2026 de 3.000 millones de euros mientras que para 2027 y 2028 el apoyo será de 500 millones de euros en Berlín entienden que las ayudas futuras a Ucrania de los aliados no lleguen tanto en fondos como en presupuesto federal sino de los activos congelados del Banco Central de la Federación Rusa cuyo valor se estima en 300.000 millones de dólares según el citado diario Germano en la última cumbre del G7 líderes de los principales economías occidentales acordaron utilizar esos recursos para financiar un préstamo a Kiev de 50.000 millones de euros es decir para que Kiev combata contra Rusia pero lo cierto es que hoy le dieron una bofetada durísima a Ucrania justo cuando Zelensky sale a decir miren lo que estamos haciendo necesitamos que nos ayuden más y 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 que creen pues Alemania le dice sabes que Ucrania yo te quiero mucho detesto a los alemanes perdón detesto a los rusos pero si tú fuiste si estamos descubriendo que ya lo descubrieron que tú fuiste entonces si sabes contar con nosotros no cuentes el servicio suizo de información en español también publica que Países Bajos esperará al resultado de la investigación sobre el Nord Stream antes de reaccionar y es que dice la fuente Países Bajos instó este viernes 16 a esperar los resultados de la investigación alemana sobre quién está detrás del sabotaje al gasoducto Nord Stream en septiembre del 2022 antes de decidir qué medidas tomar después de que The Wall Street Journal afirmara que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aprobó inicialmente el plan y luego lo trató de cancelar sin éxito que porque cuando ya lo había ejecutado que este señor Saluzni pues que no estaba no estaba al tanto y entonces Saluzni lo único que le pudo decir ¿sabes qué? pues ya ya se acabó Nick Wallace el euro parlamentario le reclama y le reclama fuerte a Ursula von der Leyen dice cuando el holoducto Nord Stream fue atacado von der Leyen dijo que habría la respuesta más fuerte posible el brillante periodista Seymour Hersh dice que lo hicieron los estadounidenses ¿le importa a la Unión Europea? le preguntaron a Estados Unidos si lo hicieron o se han vuelto tan serviles que no se atreven a preguntar en septiembre a la Unión Europea con la ayuda de la Unión Europea se acercó las pilas Nord Stream Dice a Estados Unidos no le vamos a preguntar qué pasó con el Nord Stream o somos tan serviles que no nos atrevemos bueno usted señor Mick Wallace usted es un tipazo valiente coherente pero el resto si son bien serviles ahí está la evidencia y usted mismo la está retratando el diario británico Financial Times publica que el mayor grupo petrolero de Estados Unidos se expande en Rusia mientras sus rivales europeos se retiran una empresa con sede en Texas ha firmado nuevos contratos y reclutado a cientos de empleados a pesar de la guerra en Ucrania con esto pues nos enteramos de la hipocresía y de que mientras Estados Unidos obligó a Europa a ponerle sanciones a Rusia que terminaron afectándole más a Europa los cabachos nuestros vecinos del norte ellos siguieron haciendo porque dinero es dinero porque dinero es dinero y mientras los europeos se suicidaban pues nuestros vecinos del norte seguían haciendo negocios a gusto entonces miren ustedes que interesante piensen en esta hipótesis Joe Biden ¿no? junto con Ucrania revienta el Nord Stream después obliga a la Unión Europea a responder con sanciones en contra de Rusia acto seguido las sanciones son ya no te voy a comprar más gas y Estados Unidos dice oye yo te voy a vender el gas nada más te puedo proveer el 10% de lo que Rusia te daba pero te lo voy a vender más caro la Unión Europea compra gas más caro y contaminante porque lo llevan es gas natural licuado lo llevan en barcos y luego después cuando ya tiene a Europa a los europillos apretados ahí de donde no les quiero decir qué pero ahí ¿no? les aprietas y uno se siente como que se asfixia de ahí los tiene agarrados Estados Unidos y luego dicen al que quiso afectar es a Rusia pero al que está afectando es a Europa ¿por qué? porque mientras a los europillos los tienen a pan y agua con el tema del gas el mayor grupo de petróleo de Estados Unidos aprovecha para hacer negocios petroleros con Rusia a pesar de las sanciones y a pesar de la guerra en Ucrania y mientras los europillos empiezan a debilitarse industrialmente porque ya no van a ser competitivos pues nuestros vecinos del norte siguen siendo muy exitosos en los negocios petroleros con Rusia ¡Suscríbete al canal!